Uno de los fármacos más interesantes y más importantes en la vida del ser humano quizás sea la aspirina. Pero me preguntaría, bueno, finalmente este medicamento tan importante para el ser humano, pues de dónde se obtiene. Porque investigando me di cuenta que precisamente el sauce es la principal materia prima para elaborar la famosa aspirina. La corteza de esta planta es utilizada precisamente para elaborar este medicamento tan importante. Acuérdense que es principio activo ácido acetil salicílico, salix babilónica y hay otra especie salix bonplanteana, ambas de la familia salicasa. Muy importante para problemas de tipo cardiovascular y cerebrovascular. Importantísimo saber de dónde se origina este medicamento tan importante.